Hola que tal jóvenes, pues seguimos en esta materia, química analítica 3 y vamos a hablar de la radiación electromagnética. Primero vamos a ver dos conceptos de que se trata esta terminología y el primero nos dice que las radiaciones electromagnéticas pueden definirse como aquellos procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas materiales y pueden propagarse tanto a través de un medio material como en el vacío. Se diferencian unas de otras en el valor de su frecuencia y cuanto mayor es la frecuencia de una radiación, mayor es su energía. Esta es una muy buena definición que trae los componentes que a mí me gustan. Por ejemplo, trae ondas que se puede dispersar a través del vacío, frecuencia, la palabra frecuencia y entre mayor frecuencia, mayor energía. Nos vamos a ver más adelante. Otro ejemplo dice, otra definición dice, ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Aquí hay otras dos palabras claves también, como es radiación electromagnética. La de electro es a través de campos eléctricos y magnéticas es a través de campos magnéticos. Esas dos definiciones podemos ver dentro de lo que es radiación electromagnética. Y aquí, por ejemplo, el sol, pongo de ejemplo, que tiene unos campos muy muy fuertes y poderosos. De repente, cuando hay una radiación solar que han escuchado, es a través de sus campos magnéticos. ¿En qué aplicación se puede ver esto? Pues un término o una aplicación común en lo que se puede ver esto son las luces de ondas. Este, por ejemplo, es un término genérico para la emisión atómica en la que participan varios gases como mercurio, fósforo y la luz ultravioleta proveniente de átomos de mercurio excitados provoca que los tubos con revestimiento de fósforo enlitan una luz fluorescente blanca o de cualquier otro color. Ese es cómo funcionan estas famosas luces de neón. Y este, por ejemplo, es una fotografía de Japón en el cual se puede ver que a Japón les gusta bastante utilizar este tipo de luminarias. ¿No? Que es, digamos, que la forma aplicativa del tema que estamos tratando. La radiación electromagnética es a través de una onda electromagnética. Y como ya habíamos comentado, este tiene un componente, un campo eléctrico y un componente de campo magnético, que son los dos campos que forman la palabra electromagnética. Ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia y por lo tanto, igual velocidad, pero viajan en planos perpendiculares entre sí. Aquí está el detalle, ¿no? Tiene la misma longitud, o sea, misma frecuencia, pero uno es perpendicular y de hecho la imagen, por ejemplo, se puede ver. Tenemos el eje de las X, el eje de la Y y el eje de la Z. Entonces, la línea roja, por ejemplo, la que está de arriba hacia abajo, la que es el componente Z, es el componente en campo eléctrico. Este está en forma horizontal y la que está en forma vertical es el componente magnético. Estas dos están en un plano de 90 grados, ¿no? De cómo estos se encuentran. Por ejemplo, la línea verde, que es el componente magnético o el campo magnético, está sobre el eje de la Z. Las ondas electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 186.000 millas por segundo en el vacío, que es la velocidad de la luz. Esta velocidad varía según el medio, pero no lo suficiente para modificar de una manera sustancial los cálculos. Por convención, la velocidad de las ondas electromagnéticas, que comúnmente se llama la velocidad de la luz, que ya habíamos dado los números, se expresa con el símbolo C. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas se expresa por lo común en nanómetros. Y recordemos que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Pues estamos viendo el campo electromagnético, vemos que es una onda. La onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, implicado en un transporte de energía sin transporte de materia. Aquí está el detalle, ¿no? Transportar energía sin transportar materia. Por eso la luz. Es el ejemplo más común. El espacio perturbado puede contener materia, aire, agua, etcétera, o no, que sería el vacío, ¿no? Una vibración puede tener las características necesarias y suficientes que definen a una onda. El término suele ser entendido intuitivamente como el transporte de vibraciones en el espacio o medio del que pueden producirse y propagarse dichas perturbaciones al variar alguna de sus propiedades medibles. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones que tiene una onda. Amplitud, longitud, varios conceptos. Y cada partícula de un medio material en el que se propaga una onda mecánica de desplazamiento transversal realiza una oscilación armónica simple en dirección transversal a la dirección de la propagación de la onda. Ahí está el ejemplo de cómo se va haciendo estas ondas, ¿no? La onda electromagnética, pues ya habíamos comentado, pues tiene electricidad y magnetismo. Tenemos varios ejes, si queremos ver en forma tridimensional. Y estas ondas son perpendiculares entre sí, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Entre el campo eléctrico y el campo magnético. Van a tener la misma longitud. ¿Cuáles son las características de una onda electromagnética? Pues ya habíamos comentado, es que los campos son perpendiculares. Por eso ahí tenemos dos ondas, ¿no? Tenemos una de color azul y una de color amarillo. Entonces, la de color azul es el campo magnético y la amarilla es el campo eléctrico. No necesitan un medio para propagarse. Puede propagarse en el vacío. Puede propagarse en el aire, en el agua. Y la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, ¿no? Estas son las características, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo que habíamos dicho que eran nanómetros. Un nanómetro es uno por diez a la menos nueve. Y tenemos varios campos, ¿no? Creo que está un poquito más adelante, lo vamos a explicar. Pero vamos a ver del campo de luz visible, que es muy pequeño. ¿Cuál es el campo de luz visible? Es aquel donde está. Aquí en la imagen es donde están los colorcitos. Azul, morado, azul, verde, amarillo y rojo. Esos, esa parte pequeña es el campo de luz visible. Bien, la parte de arriba, los rayos X y los rayos gamma, es donde tienen una mayor cantidad de energía. Porque tienen mayor frecuencia. Y para abajo, los campos que no se ven, es la radiación infrarroja, el microondas y las ondas derrante, ¿no? Que conforme va bajando, va bajando la frecuencia de estas ondas, ¿no? Entre arriba es más dañino porque tiene mayor energía y puede reaccionar por ciertas moléculas de la célula. Y las de abajo, pues son menos dañinas. Vamos a ver algunos ejemplos. Las ondas, estas, se propagan por el espacio. Ya habíamos comentado que tienen una velocidad de propagación. Algunas difieren muy poco entre una y otra, pues se conoce como la velocidad de la luz, como el estándar. Cada una tiene su longitud de onda y también cada una tiene su propia frecuencia, ¿no? A mayor frecuencia, mayor energía, mayor daño. ¿Cuáles son los dos conceptos que nos interesan aquí aprender? La amplitud, digamos que es la distancia, si estas ondas se partieran a la mitad del eje, es del eje hacia el pico más alto de la cresta, ¿no? Esa es la amplitud. Y la longitud de onda se da entre las crestas de las ondas, de los puntos más altos. Esa es la longitud de onda, ¿no? Pueden ver aquí el ejemplo A, por ejemplo, la dirección de propaganda de la onda que va de izquierda hacia derecha. Y en el B, este, hay dos ondas que tienen diferente longitud y diferente frecuencia. La longitud de una onda, de la onda superior, es tres veces mayor que la onda inferior, pero su frecuencia es solo un tercio de la que tiene la onda inferior. Ambas tienen la misma velocidad y amplitud. Tiene uno mayor frecuencia o el otro es una longitud de onda mayor, tienen la misma velocidad. Pero sería más dañino que entre la figura B, la de arriba abajo, la de abajo, ¿no? Porque tiene mayor frecuencia. ¿Qué elementos tiene una onda? Bueno, primero que nada, tiene una elongación, que se puede hacer con un símbolo X. La elongación, dice, es la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio. Esa es la elongación. La cresta, que ya habíamos explicado también en el dibujo anterior, es el punto más alto de la onda, ¿no? Es la parte superior, ¿no? En el que podemos llegar, esa es la cresta, ¿no? El valle es el punto más bajo de la onda y también se mide de la mitad de la forma de la onda, de la mitad, digamos, del eje, hacia, digamos, que la cresta que tiene abajo, ¿no? Pero eso se llama valle. Cresta es cuando es para arriba y valle es cuando es para abajo. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Esos son los nodos. De hecho, se puede ver que es el que pega con el eje, digamos aquí, si tuviéramos dos dimensiones, X y Y, el eje de las X, ¿no? Es el que parte a la mitad. Y los ciclos es una oscilación y el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle, o viceversa. La amplitud es la distancia vertical entre una cresta o valle y el punto de equilibrio de la onda. Nótese que puede existir ondas cuya amplitud sea variable, es decir, crezca o decrezca con el paso del tiempo, ¿no? Ese es un dato importante, que no va a tener la misma amplitud. La longitud de onda, se puede poner el símbolo lambda, es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. O la distancia entre dos crestas, valles o tres nodos consecutivos. Ese lo podemos conocer como longitud de onda, ¿no? De hecho, ahí la imagen lo tiene. Ese de la imagen lo pone entre dos nodos. El periodo se puede poner con el símbolo T, es el tiempo empleado en completar una longitud de onda. La oscilación completa, ¿no? Ese es el periodo. Y la frecuencia es el número de periodos por unidad de tiempo. Es decir, el número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Y acabamos de decir que a mayor frecuencia, mayor energía y mayor efectos negativos puede tener sobre la salud humana. Y finalmente, para ver estos conceptos básicos de onda, está la fase. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomando como referencia, la velocidad de propagación es la velocidad con la que se propaga el movimiento ondulatorio y su valor es el cociente de la longitud de onda y su periodo. Que les digo que la velocidad de propagación es casi casi siempre. ¿Cuáles son los elementos propios del movimiento ondulatorio? Primero que nada, la longitud, que les había dicho lambda, expresa la longitud de la onda o distancia, que es este símbolo. Y la frecuencia representa el número de ondas que pasan por un punto de referencia por unidad de tiempo. Es decir, ondas entre tiempo. Por lo tanto, el producto de estos términos tiene dimensiones de distancia sobre tiempo, que es la velocidad. Distancia sobre tiempo es, conocemos toda la fórmula que es velocidad. Es igual a la distancia de la onda por las ondas en un cierto tiempo. Y vemos que son ecuaciones equivalentes. La longitud de onda se expresa de manera regular en unidades de metros, centímetros o nanómetros. Porque es longitud, es una medida de distancia. Y la frecuencia se mide en hertz. Abreviado como H mayúscula, Z mayúscula. Donde un hertz va a representar un ciclo. Entonces, a mayor ciclo, mayor frecuencia, mayor hertz. Este es para que hagan este ejercicio en casa y en su cuadernito. Pueden contestar las siguientes preguntas, ¿no? De lo que acabamos de ver. ¿Cuál de las ondas que se muestran aquí tiene, inciso A, la frecuencia más alta? ¿Cuál será? Del ABC, la frecuencia más alta. Inciso B, la más larga longitud de onda. Y finalmente, el inciso C, la mayor amplitud. Creo que no tendrás ningún problema para resolver estos tres preguntas básicas de lo que vimos anteriormente. Puedes ponerle pausa al video y dejarlo detenidamente. La longitud de onda de la luz verde de un semáforo es alrededor de 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? Es un ejemplo sencillo. Entonces, la longitud de onda de la luz verde de un semáforo es alrededor de 520 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esta radiación? Entonces, primero nos propulsiona la longitud de onda de una onda electromagnética y nos pide calcular qué frecuencia. Entonces, vamos a poner la ecuación velocidad. Bueno, esto se debería hacerlo en casa. Entonces, debemos recordar que la luz se da en metros. Vamos a trabajar en metros. Y es conveniente primero convertir la longitud en metros, ¿no? Y recordemos que un nanómetro, para tener las mismas dimensiones y trabajar exactamente el problema, es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, escribimos nosotros, lambda es igual a 520 nanómetros por 1 por 10 a la menos 9 metros entre un nanómetro. Este es igual a 522 por 10 a la menos 9 metros, o nanómetros, o 5.22 por 10 a la menos 7 metros. Son equivalentes. Al sustituir la longitud de onda y la velocidad de la luz, que es 3 por 10, 300 mil kilómetros por segundos, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. La frecuencia es, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, para tener las mismas unidades, entre lambda, 5.22 por 10 a la menos 7. Y esto nos va a dar 5.75 por 10 a la 14 por segundo. Eliminamos los metros. Se van en una división de la torta. Y nos queda 5.75 por 10 a la 14 hertz. La abricación, la abricación es la respuesta, la muestra de cada segundo, pasa 5.75 por 10 a la 14 ondas, por un punto fijo cada segundo. Esta alta frecuencia concuerda con la enorme velocidad de la luz. Y ejercicio para casa es, ¿cuál es la longitud de onda? Es más o menos igual, en metros, en una onda electromagnética que tiene una frecuencia de 3.64 por 10 a la 7 hertz. Entonces, hagan el ejercicio en casa, por favor. Pueden pausar el video. Y aquí podemos ver, igual, están los tipos de radiación electromagnética. Entonces, arriba, lo primero que tenemos es la longitud de onda en nanómetros. Acuérdense que en nanómetros es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y la frecuencia en hertz. Pueden ver que el tipo de radiación, de mayor radiación a menor, es rayos gamma, rayos X. Hay una manita ahí, sacando unos rayos X. Ultravioleta, hay unas lámparas solares. Y... El espectro infrarrojo, que está abajo del visible, pues hay unas lámparas de calor. Y microondas, horno de microondas, radares, estufas, etcétera. Las microondas, pues también, televisiones, celulares, etcétera. Más abajo, las ondas de radiofrecuencia. Y finalmente, radio, este, más sencillo, AM, ¿no? Este nos dice los tipos de radiación electromagnética. Los rayos gamma tienen mayor longitud de onda más corta y la frecuencia más alta. Las ondas de radio tienen la longitud de onda más larga y la frecuencia más baja. Cada radiación abarca un intervalo específico de longitudes de ondas y frecuencias. La luz visible abarca longitudes de ondas que van desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Que es el color violeta, al 700 nanómetros, que es el color rojo. Otro concepto interesante es las radiaciones ionizantes. ¿Qué es una radiación ionizante? Es cuando, al interactuar con la materia, produce la ionización de los átomos de la misma. Es decir, puede desprender electrones de los átomos originando partículas con carga. Estos son los iones, ¿no? Pueden ser corpusculares, que significa que tienen una determinada masa de reposo. O electromagnéticas, que son las siguientes, ¿no? Las más frecuentes. Siendo alfa y beta corpusculares y Y energía electromagnética, los rayos X son similares a las radiaciones Y y que tienen naturaleza electromagnética. Y se producen como consecuencia de la acción de electrones rápidos sobre los átomos. Se caracterizan porque su capacidad de ionización es proporcional al nivel de energía y la capacidad de penetración es inversamente proporcional al tamaño de las partículas. Entonces, aquí están las ionizaciones, alfa, beta, gamma y los rayos X, ¿no? ¿Cómo es la penetración de estas energías electromagnéticas? Entonces, ahí nos dice el dibujo, dice partículas alfa, penetración muy escasa, ionización alta en máxima importancia en contaminación, partículas beta, penetración escasa en mayor importancia, radiación Y, gran penetración, importancia de radiación y contaminación. Y los rayos X, pues, ya sabemos que ahí nos sacamos las placas, tienen gran penetración y tiene mucha importancia médica para irradicación. Cuando las radiaciones ionizantes interaccionan con el organismo, provocan diferentes alteraciones en el mismo. Debido a la ionización provocada en células y tejidos. Esta acción puede ser directa, produciéndose en la propia molécula irradiada, o indirecta, si es producida por radiaciones libres generados que entienden la acción a otras moléculas. Lo que sucede normalmente es una mezcla de ambos procesos. Por ejemplo, el daño sobre la salud de las personas tienen su origen a nivel macromolecular en la acción de las radiaciones ionizantes sobre moléculas de DNA que juegan una importante función en la vida celular. Esto puede ser a través de las fragmentaciones de moléculas de DNA, dando origen a aberraciones cromosómicas e incluso muerte celular, o transformaciones a estructuras químicas de moléculas de DNA, dando origen a mutaciones que producen una incorrecta expresión de mensaje genético y tiene efectos en las generaciones posteriores, o sea, en los hijos de las personas que tuvieron este tipo de radiación. Este es un esquema en el cual podemos ver que tenemos una radiación o una ionización. Hay forma directa o indirecta que afecta a las moléculas. Si afecta a las moléculas hay daños celulares. Puede ser un efecto genético, creditario, para que dan a los hijos a las siguientes generaciones, o un efecto somático que se le da a las personas. Entonces, muchos de ellos son diferidos y los otros son inmediatos, o sea, inmediatamente. Entonces, inmediatos vamos a ver, por ejemplo, algunos como la luz UV. De repente se ponen cámaras de luz UV, la gente se broncea, es un efecto inmediato, o diferidos que puede llegar hasta propinar cáncer. La interacción de estas radiaciones con el ser humano se producen de diferentes maneras. La radiación externa es en el que el individuo está expuesto a una fuente de radiación no dispersa, externa al mismo, y no hay contacto directo con la fuente. Es una radiación externa. Cuando hay una contaminación radioactiva es que hay una presencia indeseable de sustancias radiactivas en la materia, una superficie, un medio cualquiera o una persona. En el caso particular del organismo humano, esta contaminación puede ser externa o cutánea. Cuando se han depositado en la superficie exterior o interna y cuando los radionucleidos han penetrado en el organismo por cualquier vía, inhalación, gestión o percutánea. Entonces, tomarla, beberla o que caigan en la piel es el tipo de contaminación radioactiva. y de hecho, por ejemplo, en mi microbiología ven algunas fuentes de contaminación que van a tener esta capacidad de alterar el organismo humano. para el tipo de medición se utiliza un aparato que su unidad de medida es el GRAY GY, se abrevia, y además de conocer la dosis absorbida queremos conocer los daños que pueden producir esa radiación. Se utiliza una magnitud que relaciona al tipo de radiación y el tipo de energía. se conoce como dosis equivalente su unidad de medida es el SIEBR que es S-U-V y se define como la dosis absorbida en un tejido u órgano ponderada en función del tipo y calidad de la radiación. Esto se da, por ejemplo, mucho en plantas nucleares llámese Chernobyl, por ejemplo, ahorita en Ucrania que hay una es de las más importantes o la más importante a nivel mundial en radiación nuclear hay varias plantas de energía nuclear también en Japón por ejemplo y que si se dan y se han dado casos accidentes pues imagínense desde Japón nos ha llegado la radiación hasta nosotros nos ha afectado indirectamente un poco pero nos ha llegado la radiación ya nos habla de Japón o de las zonas más cercanas a este país. estos son los aparatos para medir la radiación entonces por ejemplo .12 micro es welver por hora es una medida de radiación y hay diferentes modelos la teoría cuántica de Planck es cuando los sólidos se someten a calentamiento estos emiten radiación electromagnética que abarca una amplia gama de longitudes de ondas la lámpara rojiza tenue de un calentador eléctrico o la luz blanca brillante de una lámpara de tuxteno son algunos de los ejemplos de radiación que se dan cuando estos sólidos son calentados la física clásica asumía que los átomos y las moléculas que emitían o también las pueden absorber cualquier cantidad arbitraria de energía radiante en cambio Planck proponía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían energía solo en cantidades discretas o sea como pequeños paquetes o cúmulos a la mínima cantidad de energía se podría emitir o absorber en una forma de radiación electromagnética Planck la llamó cuanto la energía de un solo cuanto energía está dada por energía es igual a por b que h es la constante que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo y la frecuencia de la radiación es la v la frecuencia de radiación ya sabíamos que era c entre lambda y por lo tanto la energía es h por c entre lambda el efecto el efecto fotoeléctrico es un fenómeno en que los electrones son expulsados de la superficie de ciertos metales que se han expuesto a la luz de al menos determinada frecuencia mínima y que se conoce como frecuencia hombra de hecho este efecto fotoeléctrico lo pueden ver en el control de su televisión también cuando hacen prendido y apagado de los aires acondicionados y esto se debe gracias al efecto fotoeléctrico este aparato para estudiarse el efecto fotoeléctrico la luz de cierta frecuencia cae sobre una superficie metálica limpia y el electro positivo atrae hacia los electrones expulsados un detector registra el flujo de electrones los medidores de luz que se utilizan en las cámaras fotográficas se basan en el efecto fotoeléctrico pero cada radición tiene un uso práctico por ejemplo las ondas de radio pues nos dan los radios AM FM vimos que AM tiene una longitud menor que la de FM también los radios de policías de taxis después los microondas nos vamos de menor a mayor que es el teléfono móvil el horno un radar que por ejemplo el horno a microondas pues no fue diseñado precisamente para cuando se inventó era para la segunda guerra mundial no para lo que se conoce hoy en día como nada más para calentar comidas tortillas o agua pues a veces el uso de microondas también no es tan recomendable pero pues es un aparato que nos hace más fácil la vida los teléfonos también dicen que las ondas que llegan a los teléfonos celulares si uno duerme con el teléfono cerca por la alarma o cosas así pues también va a empezar a dañar de hecho habían hasta teorías de la 5G que vas a empezar a ser tales pues no llega tanto pero si puede llegar a afectar y más si está cerca del cerebro la radiación infrarroja por ejemplo ya habíamos comentado los controles remotos los alarmes sensores de movimientos del sismo y la luz visible pues ya están los láseres o lectores de DVD o CD que pues esos ya están casi obsoletos o sea ya la tecnología trata de no utilizar este tipo de de materiales entonces los láseres para quemar discos y eso para hacer discos o para leer discos ya casi no se están utilizando ya son cuestiones de memoria o la nube o ese tipo de cuestiones pero para eso no es cierto la luz ultravioleta puede servir por ejemplo para camas solares que no sé por qué la gente lo utiliza pero bueno lo utiliza camas solares para el bronceado también lo utilizan por ejemplo para cuando se ponen uñas no sé si es para fijar o color o fijar la uña he visto que ponen luz ultravioleta son unas maquinitas donde meten la mano y sale la luz ultravioleta y los rayos X ya saben para sacar placas son diagnósticos de imágenes que también los radiólogos tienen que tener cierta preparación también tienen que tener cierta capacidad de saber cómo utilizar el equipo y saber cómo cuidarse de esta radiación ya los rayos X recordemos que están arriba del espectro visible entonces ya hacen un poquito dañinos y los más dañinos que se conocen pues los rayos gamma que algunos estos rayos gamma se utilizan por ejemplo para esterilización de alimentos en Estados Unidos utilizan para frutas para verduras a través de rayos gamma entonces a la manzana a la pera cualquier fruta que estén utilizando no les pasa nada pero las bacterias o microorganismos que pueden estar presentes si les afecta los rayos gamma y si los mata como sabemos todo en dosis altas puede ser perjudiciales están las ondas de radio que son de las más bajas ondas a mucho mucha exposición pueden llegar hasta causar cáncer entonces personas que trabajan en una radio o algo así se exponen a este tipo de situaciones los microondas pues calientan los tejidos internos y causan cataratas entonces si perdon un microondas pues trátense de alejar un poquito para no sentir esta sensación hasta ustedes ven no se siente calientito entonces calienta tejidos internos y puede causar cataratas que no es nada saludable ¿no? el espectro infrarrojo pues produce calor hay lámparas por ejemplo y pues la piel dado cabo en una exposición prolongada pues se puede quemar ¿no? ¿qué decir de la luz ultravioleta que es mayor al infrarrojo estas quemaduras solar cáncer de piel y daño en la retina entonces no entiendo por qué la gente utiliza luz ultravioleta por ejemplo para técnicas de genética utilizan para visualización de DNA cuando hacen a través de corren un gel lo ponen como muriotidio y el muriotidio con la luz ultravioleta hacer fluorescencia pues ustedes se tienen que súper súper cuidar ¿no? tienen que utilizar lentes tienen que utilizar un protector alojor de plástico para la muestra y toda esta parte cuidarse no nada más del muriotidio sino también de la luz ultravioleta y los rayos gamas como ya habíamos comentado desde un principio son los que tienen mayor frecuencia y pues en algún tiempo ¿no? en los años 60 70 pues por ejemplo el inicio de varios superhéroes que ahí no les muestra el rostro para ver si adivinen que superhéroes no se le ve bien el rostro entonces los rayos gamas se le atrevían a la conversión ¿no? por la gran cantidad de energía que dan a las células pero pues en la vida real los rayos gamas pues dan una mutación celular o un cáncer y finalmente podemos ver este artículo que me causó algo que tenía que ver relacionado con el tema lo que estamos viendo entonces el artículo se titula frecuencia cardíaca después después de la exposición a longitudes de onda del espectro visible en áreas del cuerpo humano ¿no? entonces nos trae el resumen el resumen del artículo lo voy a hablar a grosso modo dice para establecer la relación de los niveles de campo electromagnético asociados con longitudes de onda todos en el espectro visible ¿no? el que habíamos visto del color morado al color rojo las longitudes de onda de las reacciones de colores en el espectro visible mediante la terapia de colores y los registros de señales cardíacas en un electrocardiograma por eso es que se ve el corazón a través de un programa después de la reacción traumática en áreas del cuerpo humano se realizó a través de herramientas estadísticas como fue la correlación entre longitudes de ondas y la frecuencia cardíaca con un modelo matemático lineal y una prueba de chi cuadrado bueno esta es la parte de estadística para establecer independencias que bueno no nos interesa mucho pero pues ya saben que todo que lleve todo experimento debe llevar su parte estadística para que tenga entonces la metodología fue esta fue sencilla dice consistió en aplicar la terapia de colores a 30 personas o sujetos de estudios en condiciones normales de salud como criterios de inclusión las edades fueron entre 18 y 46 años de ambos sexos y la investigación cumplió con las disposiciones de código de ética de vida lo traen la referencia 5 para estar trabajando con seres humanos en cuanto al consentimiento informado de la terapia se les ubicó en una habitación oscura y se colocó un foco de una lámpara de 25 watts de colores rojo anaranjado amarillo verde azul y violeta los cuales forman el espectro de luz visible a una distancia de separación de 15 centímetros entre el foco y la zona de radiación en un tiempo de exposición de 30 minutos cada radiación se realizó diariamente como se ilustra la figura y la localización de la radiación de cada color en áreas del cuerpo humano además de esto se consideró cosa importante el estado emocional antes y después de la terapia para así descartar su influencia en el ritmo cardíaco el procedimiento consistió en interpretar las señales cardíacas diariamente registradas en el electrocardiograma antes y después de la aplicación de radiaciones en zonas del cuerpo identificadas para cada color el electrocardiograma ESG o eje EKG midió la actividad eléctrica del corazón y el colajón genera una señal eléctrica se transmite a través del sistema de conducción cardíaco como primer componente en el nodo sinudal cuya característica principal es el automatismo de células que genera una estimación eléctrica a una frecuencia de 60 a 70 impulsos por minuto iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco se colocó pequeños sensores eléctricos llamados electrodos en la piel para medir la señal que comenzó en el modo sinusal y las fibras Purkinje son el último componente del sistema de conducción cardíaco encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos transmitiendo la activación eléctrica que se originó en el modo sinusal luego de la actividad eléctrica se registra en un gráfico y la lámpara es la siguiente de hecho ahorita que me acordé también hablando sobre este artículo de repente no sé si han visto que por ejemplo alguna persona le cae mal sin conocerlas es porque también nuestro corazón emite campos magnéticos entonces somos diferentes algunos entonces gente que te puede desagradar sin conocerla es a través también de los campos electromagnéticos esta es la figura de la que hablan tiene una fuente luminosa ya hemos dicho una caja que permita salir solamente una luz tiene micas de colores un ventilador para extraer el calor un reloj que se desconecta automáticamente en el tiempo un modulador de corriente eléctrica y un pues los resultados son los siguientes tenemos los colores que se utilizaron violeta azul verde amarillo naranja y rojo de menor longitud de onda a mayor entonces tiene una frecuencia tiene una energía en Yule y como pueden ver de menor longitud de onda que es el violeta por ejemplo tiene un ritmo cardíaco de 69 y finalmente el rojo que fue el que tiene mayor longitud de onda tiene un mayor ritmo cardíaco 87 veces por minutos después del experimento entonces ahora es el cuerpo humano el ritmo cardíaco se me dio cabeza garganta corazón intestino brazo y base que no hay ningún problema pero si el ritmo cardíaco fue el que se enteró las conclusiones de este trabajo nos dicen que existe una relación entre el cuerpo humano desde la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza o las longitudes de ondas del espectro visible desde el color rojo hasta el color violeta de manera descendente con respecto al ritmo cardíaco el cual desde el color rojo disminuye a medida que avasa hacia el color violeta alcanzando a la persona una sensación de tranquilidad se observa en la tabla 1 que es de resultados que en el espectro electromagnético el aumento de la longitud de onda desde el color violeta es la menor hasta el rojo que es el mayor de manera que los niveles de energía disminuyen desde la cabeza hacia la base de la columna y se estableció que la relación entre la frecuencia cardíaca y las longitudes de onda a través de una correlación entre las variables y las longitudes